Soy Ivana Castillo, tengo 12 años y practico bistenis con los monstruos de Aragua. Este deporte me gusta muchísimo porque tiene un ambiente súper genial. También es un deporte de mucha dignidad física y mental. Comparto mi tiempo con muchas personas de muy buena vida. En los últimos meses he participado en torneos nacionales en los que he quedado campeona. Y eso me ayuda a clasificar en mi primer torneo panamericano en Aragua. En el cual quedé subcampeona en dobles y campeona en mix. Este torneo fue muy chévere y súper genial para mí porque conocí a muchas personas de varios países. Y sé que esto es todo el comienzo, así que ¡vamos por más!